Llegaron con pancartas y acompañados de una representante de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador. Su presencia era la de velar que se cumpla el debido proceso en cuanto a la agresión que Madre y Briones Guzmán sufrió semanas atrás en el Cantón Yaguachi. Estamos indignados porque aquí un delito se lo redujo a una contravención. Queremos que los pobres sean escuchados cuando son víctimas. Ahora solamente estamos esperando al juez y a la fiscalía que se pronuncien ante este caso y no quede en la impunidad como tantos casos que han quedado hasta ahora entonces. El fiscal Patricio Toledo los recibió y con documentos en mano les demostró que él no tuvo conocimiento de la tentativa de asesinato y que según la valoración médica del perito se trataba de una contravención, situación que fue resuelta en el juzgado multicompetente de esa localidad. Y en ningún momento he rechazado, ni negado, ni aceptado una denuncia de nadie porque desconozco. Además mencionó que tras conocer a profundidad el caso de la joven y a pesar de que ya se inició un nuevo proceso investigativo, pero en otra fiscalía ha solicitado boleta de captura contra la mujer acusada de ser intermediaria a cambio de dinero para resolver los casos de forma extrajudicial. Se hace pasar como juez, se hace pasar como fiscal, pasa sentado ahí, el señor teniente sabe, la corretía Samuel se llama una señora, el nombre es Priscila. Señora, ya tiene orden de detención y con el teniente estamos retirando y tengo ahí. Durante esta marcha salieron a relucir otros casos que gozan de impunidad, pese a la insistencia de las víctimas. Todos en la fiscalía del abogado José Morales, a quien buscamos y no encontramos en su despacho. En Yaguachi, Miguel Laje, Noticiero 1.